Pues bueno, voy a seguir conmigo porque acabo de comprobar que el vídeo se oye bien, se me oye bien, a pesar de que el audio aquí no se ve mal cosa, en el audio se ve flojito, pero es igual, a veces se verá ralentizable, yo lo siento mucho, pero es que mi texto no da nada más, el intento de bajar la actualidad, y como la base más, lo voy a ver como en la calle, pues no quiero. Vamos a ir a la calle, vamos, a matar, a matar, no sé qué mentira, digo vegeta, no, espérate, espérate, hay que mantenerla, tiene, 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 eso es, creo que, espérate, vale, no, no voy a hacerlo con el ratón, cambien de modo, no, espérate, otro, otro, cambia, cambien, cambia, cambia, bar secano, vale, chapel, boom, bingos, cuidado, abre 20. Ahora, ahora sí. Acabo de comer, escúchenme, ala, acá, muovo la espada, sí, hago unos flores. Bien, a ver, es para que, me voy a dar ya a ti para el espelito de puta, me voy a dar el arco por el culo, dale ahí, dale coño, dale, dale, deja de esquivar y dale, joder, ahora viene el borgo de las narices a dar por tacos, que hago su arma en su vida, me voy a dar ya a ti, ya, ya, vení, aquí, ok, te voy a dar ahí, el potorro, me voy a dar con tu malla de mierda, es que, que le des, coño, ahí está, cambiamos de postura, cambio de postura, es que me dan con la flechida, porque te meto la flecha por aquí, espere ahí, dale, 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 que está ahí tocando el cojo, que le des, dale, 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 corran, bueno, corre, deja de venir, dale, ui, 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 le meto la espada por el culo de puta, eso, no esperes a que estés el aire durándose la vida, bueno, a ver, que me confundo, acá, a ver, vamos, por ahí, vamos, por acá, y, bájenos, bájenos, que lo damos, que lo damos, corran, salta, queme, se ve lento, está, ahora, corre, 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 dale, 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 coño, ahí, ¡Corra! Ahora ves que hijo de puta que no quería irte a sacármelo, ¡vename! ¡vena aquí! Vamos allá, vamos, haz clic izquierdo en la manivela, la manivela, la manivela, para abrir la puerta, vale, antes, a ver, pulsar para destacar todos los gatos útiles de los alrededores, durante el combate no pueden usar los gatos útiles en las puertas, lo que he tirado ALT, y acá tengo solo un granado, estoy presotando ALT como un cabrón, y no ¡muela-í doliva! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sabía que funcionaría, volvemos a volver antes de que Lambert kille a la miedo a él mismo. No, 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 no. No, 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 no. Vale, es esta la que tengo que joder. Vale. ¿Era? ¿Derecho? Vale. ¡Uh! ¡Sobre un trujar machote! ¿Y cuándo coño me dejan grabar o lo que tienen con que acabar el video? Me gustaría poner este juego en el reto, pero es que aparte de que va a ser largo de cojones... Tengo que terminarlo. ¡Qué puta pereza! ¡Ay, mami! ¿Qué aprendiste? Los bandidos están en el labo, buscando algo. El mage usó el círculo de elementos para crear una barrera mágica. ¡La plaga! ¡Eres todos niños! ¿Por qué no mencionaste el círculo? ¡Tris, niño! ¡No parecía importante! Si el mage se alineó con el círculo, él puede crear un portal estable en el que va a viajar a cualquier lugar en el continente, tomando tu equipamiento con él. Bien, hicimos un error. Pero dijiste que el mage era peligroso. Le dije que no lo sabía. Creo que deberíamos proteger el labo, sobre todo. No te preocupes, Marigold. Sabemos que te gusta ver nuestras secretas de la círculo. ¡Vesemir! Si ese tío no lo cerra... ¡Enough! ¡Lambert, stop waiting, Triss! ¡Dalele algún respeto! Triss, si vamos a ir al labo, nos tendrán alrededor. No sabemos las tácticas. Tal vez deberíamos dividirlo. Geralt está bien. Necesitamos proteger al labo y matar al Frightener. ¿Quién va a dónde? Solo yo puedo romper la barrera. La cabeza, vamos. Y el... Te escalo en un fuzgado de ti. ¡Oh! ¡Puedes elegir! ¡Oh! ¡Qué opciones! ¡Cómo mola! A ver... ¡Hombre! Te grabamos unos... Yo me iría con las tetas. El espanto con... No, me voy con la tía. El labo es importante. Voy con Triss. ¡Yo también! Se decidió, entonces. Eskel y Lambert estarán conmigo. Tienes que sentirme todo feliz. Están como... Yo me voy con la tía. No sé qué coño he dicho. 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 Soy un antorogamer que te caga. ¡Hostia! El pelo se le he metido en la cabeza. Las partes las voy a dejar. ¡Ah! Pero bueno. Oh, aquí viene Sub-Zero versión Fire. Y con espadas que se dobla. Esto guay. ¿Qué coño? Ah, vale. Ahí viene la arañita Resulono. Bueno, ¿qué coño es? Me deberíamos ayudar. Me deberíamos ayudar. Pero... Me deberíamos... Eh... Los van a matar, eh. Como comentario yo digo, eh. Sí. En plan... Oh, no, no lo esperábamos. Yo sí. Los van a freír... Un poco. Así, al... Al punto. A la... A la parrilla. Sí, 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 sí. Vamos. Vamos, coño. Esto podría ser una lucha difícil, Geralt. Toma esta potión. El luchador se llama el Tawny Owl. Se restora la endurance. Es muy útil cuando luchan magias. Gracias. Vamos. Oh. ¿Puedes comerle la boca o simplemente hablar? Ehm... Un momento, brina. Con las prisas no, eh. Búho real. Venga. Sí, sí, sí. Oh, como malas. A ver. Esto que coño hace. Acelera en gran medida la regeneración. Ay. Ay. Ay, uff. Vale, pues venga. Ehm... Vale, no por aquí. Tú, 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 tú. Vale, no hay que seguir esto porque... Sí. No hay que seguir. Joder con el puto suscero. No hay que seguir. ¡Vamos más! ¡Vamos, Vivo! ¡Vamos! ¡Vamos a un demonio poderoso que te cortará! ¡Vamos! ¡Está exhalado de la teleportación! ¡El módulo de la magia es todo lo que puede mostrar! ¡Vamos! 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 oye la música es la una para medir a ver quiero quedar la X espera que soy gilipollas tengo que cargármelo cárgatelo camina camina que me mata joder que me mata que le des joder que coña dale ahí dale joder dios no le estoy quitando una mierda no le estoy quitando una mierda no le estoy quitando una mierda vamos a seguir quitando hijo de puta ven aquí bye 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 Mira que subjero Pover la música andava a fila Dale, joder, dale 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 ¡Venga! ¡Venga! Ahora. ¿Me habéis ayudado? ¡Una puta mierda! ¿Estás ardiendo? ¿Estás ardiendo? Pero si esos fueran luces mágicas, me odiaba enfrentar a una realmente poderosa guerrera. Quisiera ayudar, pero no podía romper ese círculo extraño. Siobl está agregando la pared. Eso es lo que importa. Necesitamos ayudar a Triss. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!